Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby, mi baby de mi alma El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero, por esto tú antilutando Si alguna vez te pierdo yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, mi baby de mi amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!